El tira y afloje entre las grandes potencias está dado sobre todo por aquellas materias primas necesarias para las nuevas tecnologías. Las potencias porque necesitan para mantener el liderazgo. Lo hablábamos hoy con respecto al lema de Donald Trump, hacer a los Estados Unidos grande otra vez. Eso significa que ya no lo son. Pero hay que mantener ese liderazgo y hay que enfrentar a otros que quieren serlo. Entiéndase, Rusia, China, India, para mencionar algunos. Ahora, ¿qué es lo que señala con respecto a estos productos el presidente Putin? Porque está amenazando con bloquear la exportación de uranio, titanio y níquel a los países occidentales. Entiéndase, Estados Unidos y sus vasallos europeos. Rusia controla aproximadamente el 40% del suministro mundial de uranio enriquecido, vital para la energía nuclear. Además, Rusia suministra el 15% del titanio mundial. Por ejemplo, Níger proporciona el 5% del uranio mundial. Por eso el problema con Francia y la Franza Frick. ¿Cómo seguía manteniendo sus colonias para, por lo menos si vas a extraer el uranio ahí, Francia paga lo que vale? Por eso los echaron. Ah, y Estados Unidos importa el 35% de Rusia. Tiene 90 reactores comerciales los Estados Unidos. Le ponemos sanciones a Rusia, pero compramos lo que necesitamos. El titanio también es clave para las industrias aeroespacial, médica y automovilística. Estados Unidos podría reducir su dependencia del titanio ruso con relativa facilidad procesando esponja de titanio. Sin embargo, la Unión Europea depende cada vez más de los suministros estadounidenses, a pesar de la nueva ley europea de materias primas. Y el níquel es crucial para la producción de las baterías de los automóviles eléctricos. Y Rusia es uno de los mayores productores mundiales, aunque Indonesia ha entrado en el mercado y posee yacimientos de níquel mucho mayores que los rusos.